...que los grupos de investigación, los que hacemos investigación cada día en el laboratorio... ...en nuestro trabajo, seamos conscientes de la necesidad de romper esa brecha... ...y de compartir todas las cargas de manera que el hombre y la mujer... ...sean cada vez más iguales en el mundo científico. Reflexionar sobre los desafíos de las mujeres en sus carreras... ...y cómo podemos mejorar nuestras políticas de equidad. Además se trata de un encuentro que es vital para compartir experiencias... ...generar nuevas ideas y trazar caminos que aseguren la igualdad de oportunidades. Pues la idea del simposio es generar debate en torno a las carencias que hay... ...para de facto que haya equidad de género en las mujeres investigadoras... ...pero también además no sólo quejarnos de lo que va mal, sino intentar buscar soluciones... ...y demandar políticas científicas que hagan nuestro trabajo más sencillo. En primer lugar que surjan conexiones, conocer a personas de diferentes ámbitos... ...todas investigadoras, que surjan soluciones o propuestas de mejora... ...pues para la ayuda de mujeres investigadoras y a raíz de ahí... ...pues si surge una publicación o un libro o cualquier cosa, pues bienvenido sea, claro.